Dos cárteres que operan en Durango están disputándose el control de Coahuila, informó Víctor Zamora Rodríguez, secretario general de aquella entidad. El funcionario expuso que autoridades descubrieron que estos grupos delincuentes traficaban droga por el ejido Florida del municipio Francisco I. Madero, que conecta con la comunidad Gregorio García de Gómez Palacio. Ante esta información, se le cuestionó a la fiscal general del estado de Durango, Soina Yadira de la Garza Fragoso, quien respondió. Bueno, yo creo que ahí, si él comenta estas situaciones, que debe tener conocimiento de ella. Yo creo que la pregunta sería para él en este caso, y no para su servidora. Nosotros estamos conscientes del tema de la delincuencia organizada que ha venido operando en esa zona, y que ha habido una disminución importante y un gran trabajo, sobre todo por parte del mando único, el general Sergio Martínez Pactuera, para la disminución de este tipo de delitos. Creo que ahí fue un poco irresponsable su declaración hacia la ligera, pero es una cuestión, bueno, muy personal su declaración. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!